Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Vamos a pasar por aquí a nuestra compañera Celia, que nos trae un cafecito santo domingo, para que continuemos con los comentarios. Muy buenos días, Celia. Buenas días. Celia, ¿qué tal? Gracias, Celia. Y con Celia vamos a invitar a darle café al invitado. Son muchas tacitas. Gracias, Celia. Que lo disfruten. Gracias, Celia, muy amable. Le dimos un cafecito a nuestro invitado, el doctor Roberto Funcar, dirigente del Partido de los Oficionarios Modernos, que está con nosotros en esta mañana. Bueno, bienvenido. Buen día, jóvenes. Como así que ese es nuestro brinde por su cumpleaños. Por su cumpleaños. Muchas gracias, ven. Salud. Salud. Felicitaciones. Bueno, entiendo, ¿cómo va su proceso de elaboración del padrón, del partido? Premil 2, ¿cómo usted le llama? 2. 2002. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, el Premil 1, que Premil significa Programa de Registro de Militantes del Partido, fue el padrón que elaboramos y con el cual fuimos al último proceso convencional del Partido Revolucionario Moderno. Y entonces, luego de la convención, hemos abierto de nuevo inscripciones en el PRM para continuar incrementando el padrón. Se llama Premil 2. Estamos en ese proceso de inscripción que culmina justo el último día de este mes de mayo. En todo el territorio nacional y en el exterior, miles de personas, de ciudadanos, vienen inscribiéndose cada día en el partido. Y por los avances que tenemos al día de hoy, todo parece indicar que el padrón será duplicado, que tendremos más del doble del padrón que habíamos construido. Entonces, vamos a sobrepasar el millón de militantes del partido. ¿En cuáles partes han crecido más el Partido Revolucionario Moderno? ¿En cuál sector o en cuál segmento de la población es donde ustedes sienten que han crecido más? Mira, aunque la base fundamental del PRM son los sectores de clase media-baja, tengo que decirte que en este momento ha habido un gran flujo de clase media hacia nuestro partido. De profesionales, de intelectuales, de académicos, de artistas, de emprendedores, de gente de clase media que el modelo social y económico del PRM es parte del grupo que más ha golpeado en estos últimos años. Me riego, dice así, porque entonces al PRM le está yendo bien, porque dice el presidente Medina que el país es de clase media. Sí, pero la clase media que llega es de la que hay. De la que hay, no de la que ve el presidente. ¿Para cuándo está listo el proceso de, bueno, la conclusión de la conformación de este padrón, tomando en cuenta de que ya se dieron una serie de reglamentos a nivel de la Junta Central Electoral que establecen concretamente los plazos en los cuales tienen que ser entregados esos cuadrones? Terminamos las inscripciones en este mes de mayo, en el último día de mayo, inmediatamente se hace una validación porque puede haber alguna duplicación, algún error, etc. Vamos a ese proceso de limpieza del padrón, lo consultamos abajo y en el mes de junio queda validado y entregado a la Junta Central Electoral. Aspiran a una cantidad doble, dice usted, para lo que va a ser esta segunda parte del PRM, pero sin embargo, me gustaría saber si han ido trabajando conjunto, tanto la tendencia de Luis Abinader como la de Hipólito Mejía. Sí, es un proceso institucional del partido en el que participamos todos, no importa la simpatía que se pueda tener. El proceso lo dirigen las autoridades del partido en las zonas, en los distritos, en los municipios, en las seccionales. No es un proceso de maneja por tendencia, sino es un proceso institucional que todos hemos respetado. Y la comisión que lo dirige es una comisión compuesta por los dirigentes responsables de las secretarías y departamentos relacionados con ese tema. Roberto, tengo entendido que ustedes han ido construyendo el padrón por dos vías, en línea y de manera física, que visitan las personas. ¿Cómo ha reaccionado la gente más? ¿Por la vía de línea? Hay una mayor cantidad de inscripción presencial. ¿Presencial? Y quedarse con sus ribetes de que sí, como una garantía de que está inscrito y tiene una verificación. Bueno, eso es mejor también para la calidad del padrón. Exactamente. Eso ayuda mucho también a la calidad del padrón porque permite que hacer un formulario impreso tenga mayor cantidad de data para diferentes usos comunicacionales en el partido con la militancia. De manera que se han inscrito más personas mediante el contacto personal que los que lo han hecho también digitalmente. Ustedes tienen que estar contentos porque la señora Pagán de Asisa, la encuestadora, dice que aquí siempre vamos a tener una diferencia al momento de contactar a diferentes personas o a una clase específica. Porque ese acceso que se tenía antes, hay una clase media, media alta o AVE, como le quieran llamar de los públicos, que ya no tiene esa facilidad el que está haciendo las encuestas o el que está visitando para tener acceso a diferentes departamentos ubicados muy altos. Ella tiene razón. Lo que dice es cierto. No todo el mundo aporta sus datos. Aquí ustedes saben que nosotros cargamos históricamente con la cultura del chivómetro. Un país de chivos. Y a la gente no le gusta soltar mucho su información personal. Y yo creo que sí. Eso dificulta sobre todo los tipos de mediciones mediante procedimientos electrónicos. Las encuestas telefónicas, por ejemplo, los tracks. Tienen dificultades porque además la gente cambia mucho de teléfono. Y cuando tú tienes una lista de ciudadanos con una determinada lista también de teléfonos y lo cambia, ya se te tergiversa el proceso, por ejemplo, para realizar encuestas que me imagino que es a lo que ella se refiere. Sí, ella lo decía para las 50 y yo lo decía para ustedes que tienen que tocar puerta a puerta. En este caso nuestro padrón será un padrón con información completa de la persona. La dirección, el teléfono, nombre adecuado, fecha de nacimiento, cuándo cumpleaños, el número de su teléfono. Todo. Toda la información adecuada para no solamente tenerlo registrado, sino fácilmente localizable. Sabes que manda mucho bicocho. Y mucho café. Mucho café. Bueno, en el caso del partido, que en la última encuesta sale que su crecimiento pasó de 14.7 a 22%, dice Gallup, como preferencia partidaria. ¿Sienten ustedes que ese número corresponde a la realidad o tienen ustedes otros números? Como soy asiduo a este programa, ustedes saben que normalmente no critico encuestas. Tiene que ver con mi formación profesional, tengo que ver con ese tipo de trabajo. Y es difícil comparar una encuesta con otra, porque para tú compararla, una tendría que ser espejo de la otra, en el cuestionario, en el procedimiento, en toda la metodología, en la fecha y también en la misma audiencia. Sin embargo, yo te quiero decir que nosotros tenemos números mejores que eso. No hacemos crítica de eso, de todas maneras. Pero hay claramente una tendencia hacia el cambio en la República Dominicana, que nosotros habíamos anunciado en octubre del año pasado. Esa tendencia no ha variado. Por el contrario, se incrementó en enero. Y ya se ha convertido en una curva constante hacia arriba la tendencia hacia el cambio de la mayoría del pueblo dominicano. ¿Hay las posibilidades de que el PRM sirva como el epicentro de un frente opositor? Ese es nuestro propósito. Tenemos conciencia que la victoria electoral que, Dios mediante, deberemos tener el año que viene, será el resultado de un acercamiento, de un compromiso y de un acuerdo, no solamente de partidos políticos, de organizaciones políticas registradas en la Junta, sino otras que no lo están, y también un acuerdo social. De manera que nosotros procuramos una coalición política y social, que incluya agrupaciones, organizaciones sociales, personalidades. Yo te quiero decir, Percio, ando al país regularmente, por todos los rincones, y en muchos lugares del país, tú te encuentras personalidades que tienen más influencia que el mejor líder de un partido político de ahí. Entonces nosotros estamos poniendo atención a ese tema, a la mayor inclusión posible de sectores, de personas, de agrupaciones sociales y de organizaciones políticas, para una gran coalición multicolor, que en base a una propuesta política y a un programa mínimo, podamos ir unidos a las elecciones el año que viene. ¿La reserva del 20% pudiera servir para eso? Ayuda. Ayuda. Ayuda porque quien va a participar de una propuesta de gobierno, lo lógico es que participe también en la boleta electoral. Y nosotros tenemos una posición de apertura en ese sentido. Se trata de compartir la idea del cambio y unidos por el cambio también compartir la propuesta de un programa, pero también compartir la propuesta, la presencia de las diferencias fuerzas y personas en la boleta electoral. Ya de hecho están apareciendo personalidades en Pueblo proponiéndose, u otros proponiéndolos, para ser parte de las candidaturas del perreno. Luego de que yo... Porque además, perdóname, Otáñez, porque además nosotros somos los que tenemos que ofrecer. El PLD no puede ofrecer candidaturas porque tiene la mayoría de los diputados y los senadores y no va a quitar los que tiene para ofrecérselo a otros. Nosotros en cambio, como tenemos una matrícula menor, tenemos una mayor oportunidad de ofrecer espacio para colocar allí figuras, personas, organizaciones, partidos y representación diversa. Fuera del aire, el PRM, el tema de las reservas, que se supone que ya para el 22 de junio tienen que ser presentadas. ¿Piensan reservarse muchas posiciones a nivel del Congreso, a nivel de las alcaldías? ¿Cómo va a ser la dinamita? Mira, las primeras elecciones son las de alcaldes, que van primero, que las presidenciales y las congresuales. De manera que es el tema al que primero estamos poniendo atención. Y nuestras decisiones serán todas racionales en ese sentido. Bueno, nosotros vamos a partir básicamente de la idea de victoria. Y esa idea de victoria nos va a llevar, nos está llevando ya a hacer un examen provincia por provincia de la situación política local, del liderazgo presente allí, no solamente del liderazgo del partido, sino también del liderazgo de la sociedad, y acercarnos a personalidades, a proponerle encabezar o ser parte de la boleta del partido. De manera que el resultado de ese levantamiento que se está haciendo en todo el territorio nacional será el que nos va a decir a dónde irá la mayor carga de reserva y cómo estará dirigida a complacer compromisos con fuerzas políticas, pero también adhesiones de gente de la sociedad que quiere ahora participar, porque les quiero decir que hay una nueva actitud hacia la política, de gente que no quería saber de participación en la política, pero todos nos hemos ido convenciendo de que los cambios que necesita la nación se van a realizar o a dejar de realizar desde una gestión del Estado. Esa gestión en el poder es lo que permite que tú puedas aplicar políticas públicas acorde con lo que tú propones. Me surge una inquietud a propósito de la pregunta de Laura y de su respuesta. ¿El 20% se puede entregar fraccionado o los partidos tendrán que entregarle a la Junta el 20% para febrero y para mayo? Yo creo que es así, hay que entregarlo todo junto, porque las primarias son el 6 de octubre para todo. Es juntos, es un solo proceso de elección interna. Lo que escuché decir, porque hay una parte que todavía hay que trabajar con el reglamento, pero lo que escuché decir al señor presidente de la Junta respecto de ese tema, es que permitiría que el partido, cada partido decida cómo va a distribuir ese 20% de acuerdo a sus planos. Y no hay riesgo, pero la fecha es la misma y es fatal. No hay modificación. No hay un riesgo, señor Fulcar, entre hacer ese estudio de conocer esas personas populares, líderes innatos que tienen los pueblos y meterlo a la política con un cronograma ya encima, comenzar desde cero para muchos. No, lo que pasa es que hay mucha gente, hay mucho liderato social en los pueblos que no comienzan de cero, porque tienen una vida de servicio social, de aporte comunitario. Además, en la mayoría de las comunidades de este país, todo el mundo se conoce, ese es un país de colindancias, y tú te paras en el centro del parque de Elías Piña y boceas a Percio, y Percio te escucha de su casa. De manera que aquí la gente sí se conoce, los pueblos. Pero nosotros un poco, acá en la URB, vivimos un poco en la nube, pero allá se conoce. Roberto. Y son compadres, son primos, y bautizan, y vecinos, y comparten. La hija de fulano, el primo de su casa. Roberto. Hay demasiadas comunidades. ¿Y eso le da para ser político? Sí, sí, claro que sí. Roberto, en medio de todo este proceso, los partidos han estado trabajando, pero con los organismos dándole a la tambora. Ahora, por ejemplo, la Junta Central Electoral tomó la decisión sobre el voto de Arrastre, que todavía está en medio de las quejas, los disgustos. Ustedes mismos dijeron que iban al Constitucional, no sé si finalmente lo van a hacer o se lo espero. Pero, al margen de esas iniciativas que pudieran tener, ¿cuál puede ser el impacto en el escenario electoral de una decisión como esa? Por ejemplo, ya se sabe que 26 provincias no tienen Arrastre. Pero vamos a suponer que eso se quede igual, y que en 6 sí se tendrá. ¿Han evaluado ustedes cuál es el impacto hacia un partido como el PRM, que viene de alguna manera nuevo al escenario, y de lo que ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo, el PLD, que se ha consolidado en base a ese sistema? ¿Cuál puede ser el impacto numérico, cuando comencemos a sacar los números, de esa nueva fórmula? Déjame dividir en dos tus respuestas. En primer lugar, referirme a la naturaleza de la decisión. Esa decisión es, a todas luces, un absurdo y un adefesio. Ya se ha dicho sobradamente que la decisión de la Junta Central Electoral nos divide a los ciudadanos dominicanos, en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De manera que tú aquí vas a estar votando en Villameya, en un sentido, y en Llamasá y Vallaguana, en otro sentido. De manera que no tenemos una república, sino dos. ¿Pero eso lo hace la Junta o lo hace la ley? No, no, eso lo hace la decisión que tomó la Junta. Que tomó la Junta. No, la ley no lo hace. La ley dice, claro, que hay cuatro niveles de elección, y la constitución de la república es muy clara, en la naturaleza directa que debe tener el voto. Y el párrafo cuarto del artículo 104, confíese. Voy a referirme. De tal manera que nosotros queremos decir lo siguiente respecto de eso. Esa decisión de la Junta Central Electoral es el producto de la presión de la cúpula del PLD, que se acostumbró a colocar un determinado candidato a senador y a colocarles un grupo de funcionarios del Estado, de ministros y de directores generales, y de suplidores del Estado, multimillonarios del erario, colocarlos como diputados para favorecer las candidaturas a senador. Y por eso tiene la presión, porque sabe que muy pocos senadores de la matrícula del PLD tienen la posibilidad de repetir en este proceso del 20. Y quisieran desesperadamente volver con el modelo de colocarle a un mal candidato a senador un grupo de funcionarios como candidatos a diputados para colocarle a su servicio el presupuesto nacional. Y nosotros queremos advertir no solamente a la Junta Central Electoral, sino también a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, a su comité político, que los números en este país están hablando claro, que la tendencia están marcando en un sentido que todos ven, y que no cometan abusos para después pedir prudencia. Aquí lo que tenga que pasar, tendrá que pasar. Pero aquí habrá que respetar la voluntad popular del pueblo dominicano en cualquier circunstancia. Roberto. Porque nosotros no vamos a permitir, y hablo como partido revolucionario moderno, que el Partido de la Liberación Dominicana, ahora que el modelo se le agota, y ahora que el país ha mostrado un cansancio claro con ellos y con lo que han hecho con la República Dominicana, pretendan en su pataleo de despedida llevarse de paro la institucionalidad democrática que ha costado sacrificio, luchas y sangre al pueblo dominicano. Nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a defender lo que nos corresponde, lo que el pueblo dominicano coloque en nuestro favor, lo vamos a defender con uña y diente y a cualquier precio. Roberto, precisamente esa es la parte que quiero, porque la interpretación de la ley, bueno, usted tiene una, el PLD por otro lado la tiene, cada uno en función de lo que entiende su propio interés. Lo que quiero analizar con ustedes, ¿cuál es el impacto en el escenario electoral? Porque se supone que si el voto se ejerce directamente por el senador, usted tendrá que llevar en cada provincia un candidato que sea sujeto de ganar una mayoría allí. Es decir, es en ese sentido. Entiendo. Es que quiero. Esa es la segunda parte de la respuesta. Porque ya la otra parte es una interpretación que usted hace. No, pero no es una interpretación. Sí, pero... Decir la constitución de la República que el voto es directo, eso no es interpretado. Está bien, pero fíjese una cosa. Directo tiene un solo sentido gramatical y técnico y electoral. Pero ya eso en el Tribunal Constitucional incluso se ha referido. Sobre el impacto, te quiero decir, el voto directo por el senador y directo por el diputado aporta calidad y eficacia al sistema democrático. Es decir, evita que yo pueda votar por Laura porque simpatizo por Laura para diputada y que ese voto mío pueda ser utilizado para transferirlo a ti cuando yo no simpatizo por ti. Eso es una tergiversación de la democracia y una tergiversación de la voluntad ciudadana de votar en un sentido u otro. De manera que aporta calidad a la democracia. En segundo lugar, impulsa una conducta y una actitud del legislador mucho más responsable hacia la población porque sabe que se le evalúa personalmente y no a través de terceros. Y en tercer lugar, le da mayores derechos a los ciudadanos, amplía el derecho ciudadano de tener ofertas y poder tomar decisiones de votar, por ejemplo, por el senador de un partido y por el diputado de otro. De manera que esa separación clara solo deja beneficio a la democracia, a la institucionalidad y al ejercicio de la condición de ciudadanos. Yo creo que el percio iba un poco por el impacto político de esa decisión a nivel del PRM. Las bondades de la eliminación del arrastre están ampliamente planteadas y en eso no se necesita tanta educación. Pero, sin embargo, ¿cuál es la consecuencia política a nivel del PRM respecto a este cambio? Bueno, todo lo que reduzca la manipulación conviene a la oposición y conviene a la institucionalidad del país. En nuestro caso conviene porque, como nuestra política es la construcción de boletas diversas, esa diversidad de la boleta que estamos proponiendo y que le explicaba en la pregunta anterior, se ve fortalecida con la posibilidad de que tú puedas optar por un diputado del PRM y por un senador de otro partido o viceversa. O que se puedan hacer acuerdos en un nivel, aunque no haya acuerdos en los otros niveles. Eso facilita la posibilidad de la construcción de la unidad por el cambio que estamos trabajando en el PRM y en otras muchas otras fuerzas sociales del país. Tenemos tiempo para que si no se echa hacia atrás o se mantiene, podamos llegar sanos y salvos al 20. Mira, tú sabes que... O poner una curita en el corazón. O por lo menos, por sí los partidos que andan bien con curita de cierta parte. Pero tenemos tiempo para... Sí, sí, sí. Hay tiempo para vivir y tiempo para morirse. Hay tiempo para cambiar. Este es el tiempo para cambiar. Sí, pero hay gente que no quiere llegar a la segunda. Y yo te... ¿Que no quiere? Que no quiere llegar a la segunda. Entonces, que no juegue el que no quiere llegar a la segunda. Que no quiere. Te ha dispuesto a vivir, pero no está dispuesto. Porque tampoco es obligado a jugar. El que no quiera jugar, que no vaya al play. Pero si va, tiene que jugar. Y el play tiene unas bases contadas que tú no puedes... Vamos a quitarle la tercera ahora, imagínate tú. No se le puede quitar la tercera al play. Perfecto, pero aquí hay mucha gente... O juegas o no juegas. Pero aquí hay mucha gente que hace de voz boni. Que hace de voz boni. Tira la pelota, batea, corre la base y se hace agua. Y eso no se lo podemos quitar y se ve más en la política. No, esos están allí en la independencia con Cervantes. ¿Los que hacen eso? Sí, el comité político del PLD. Allí están en la Cervantes con independencia. Solamente ellos pueden hacer de voz boni. Ellos son los maestros de la manipulación y de lo que han hecho con el poder. Convertir el poder, convertir el Estado dominicano en un pastel inmenso como un mapa que se vienen comiendo pedazo a pedazo. Y que ahora que el país se está diciendo ya no, ahora están dando patadas de abogado. Queriendo hacer lo que no han hecho en casi 20 años de gobierno. Si no se echa atrás esta disposición y se queda igual, ¿ustedes van a estar en ese juego? ¿En cuál? ¿En la política? ¿Van a seguir normal? Nosotros vamos a las elecciones el año que viene, Ana Mercy, y las vamos a ganar, Dios mediante. No importa lo que hagan, óyeme, no importa lo que hagan. Ahora bien, nosotros vamos a defender derechos. Nosotros vamos a recurrir a esa decisión. Estamos haciendo una evaluación porque la decisión es proclive de ser, ¿cómo se llama en derecho, Laura? Recurrida tanto al Tribunal Constitucional como al Superior Administrativo. Es una decisión que nuestra dirección legal está haciendo en este momento, en el día de hoy. Pero sí la vamos a recurrir. Si no hay éxito, como quiera, el PRM sigue para adelante. No vamos a calcular lo que pasa allá si no hay éxito. Anularla. Nosotros trabajamos por el éxito, Roberto. La estarían anulando completa, por favor. No la parte que no es constitucional. La parte que no es constitucional. Las provincias que han dejado. Las seis que entran todas. Ya. Las del otro país. Ustedes quieren. Hay una parte del país que ya está abierta. Hay una parte que está abierta. Hay una parte que está abierta. Hay una decisión que está abierta. Sí, sí. Roberto. Una cosa final. Una cosa final que se nos vuelve. Me preguntan que nos van a llevar a dos. Percio, ¿qué está comiendo Laura? Una cosa final. Laura. Toda esa niña se cuida. Miren el cuerpo. Una cosa final. Una cosa final, Roberto. Y usted lo mencionaba ahorita. Las primeras elecciones son en febrero. Sí. Para alcalde. ¿Cómo visualiza el PRM una lucha frontal con el PLD concentrado solo en alcalde? ¿Ven ustedes un riesgo ahí de que puede ser muy complicado combatir con un PLD como maquinaria enfrentado solo por las alcaldías, municipios, distritos, y ustedes se sienten incapacidad de poder echar esa pelea con éxito? Sí. ¿O tienen riesgo? Mira, Percio, yo no puedo ser ni responsable ni ingenuo. Sí, hay riesgos. Hay riesgos. Sobre todo hay riesgos cuando tú compites con una fuerza, con reducidos escrúpulos, que no reparan ante nada, que no tienen problema de coger saco de dinero y llenarlo en helicóptero y tirarse a un campito humilde a un distrito para ganar un distrito municipal. Nuestra apuesta es una apuesta ciudadana. Ante todo lo que puedan hacer, nosotros vamos a anteponer movilización política y asociación ciudadana, relacionamiento ciudadano, acuerdos locales, compromiso con las comunidades, unificación de la oposición. Porque sí, como dice, hay riesgos. Frente a un adversario que no respeta norma ni ley, nosotros vamos a anteponer movilización política, voluntad ciudadana y determinación y firmeza para defender lo que nos toca, así sea un voto. Muy bien. Allí donde nosotros por un voto perdimos, reconocemos que perdimos por un voto. Ahora, allí donde nosotros por un voto ganamos un distrito municipal, ni muertos nos lo van a quitar. Muy bien. Bien, señores. A la hora. Gracias, señor Frucal, por estar con nosotros. Nos vemos en la pausa. Enseguida volvemos.